Sí, sí, se están haciendo las tratativas. Por lo que me mencionó el Ministro, estamos muy avanzados con las tratativas con las entidades que van a financiar el proyecto Leasing. Una vez que eso salga, sé que sería uno del Banco Chubut, sería una de las entidades que financiaría, y hay otro banco privado. Eso es, en principio, lo que se está tratando. Sabemos que está muy avanzada el trámite, y bueno, somos optimistas que en poco tiempo podamos tener las unidades a través de este leasing. ¿Eso va a permitir comprar en concesionarias de la provincia y no ir a casa matriz? Sí, exactamente. O sea, se va a poder hacer una compra, el financiamiento, vamos a tener el financiamiento de las entidades, se va a poder comprar, ellos nos van a ofrecer las entidades, y se va a poder comprar. Ya había pactado con algunas concesionales, una entrega, pero nos pasó que, bueno, por cuestiones del dólar, y un montón de cuestiones, dijeron, bueno, no, hay que... se habían comprometido en X cantidad y dijeron, no, la mitad la que podemos entregar, entonces, va más allá a veces de una cuestión administrativa esto. Y acá no se fijan en el color de la chapa del vehículo, como se hace habitualmente cuando se compra en fábrica, lo que haya disponible, se lo acepta y se lo plotea. Esa sería la idea, pero eso tenemos que... será cuestión de hablarlo, de consensuarlo, pero, bueno, nosotros siempre dentro de nuestros pliegos ponemos el condicionamiento de las unidades, como el equipamiento, como el color, bueno. Eso será cuestión de... Para que esté lo más rápido posible en la calle. Exactamente, eso será cuestión de evaluarlo, pero, bueno, siempre nosotros pedimos requisitos, hay que ver ahora si la necesidad y la urgencia nos permite hacer eso.